Nahuel, Pizarro. Pizarro es mexicano por naturalización, pero para el reglamento es no formado en México. La NFM es no formado. Aquí la diferencia es formados en México o no formados en México. Entonces va a dar los no formados en México. Nahuel, Pizarro, Lysnovsky, Carioca, Quiñones, Guiñac, Carlos González y Soteldo. Ocho. Esos son los ocho. Así arrancó. El segundo tiempo sacó a un formado en México, como es Uguayala, y metió a un no formado en México. Había nueve no formados en México. Y el reglamento permite solo ocho. Pero el reglamento, ¿qué dice exactamente? Ahorita te lo pongo para... La interpretación que yo leo, no el reglamento, porque lo está checando Héctor, la interpretación que yo leo es que son ocho en la cancha. O sea, no dice si de arranque. Acá había nueve en la cancha. En algún momento hay nueve. El reglamento no dice de inicio. No dice de inicio. Tengo entendido que no dice de inicio. Vamos a checarlo súper bien. Pero tengo entendido, según las dos, tres lecturas que di de algunas notas del reglamento, dice eso. Padre, si quieres leerlo, aquí está. Acá está, compadre. De inicio no tiene problema. De inicio no tiene problema. El problema es... Artículo 48. En relación a lo mencionado en el párrafo anterior, dentro de los once jugadores titulares, únicamente podrá haber hasta ocho jugadores no formados mencionados en el artículo 27. Ah, compadre, antecede a eso, compadre, la tabla, una tabla donde dice que si hay veintiún registrados entre campo y banca, tiene que haber máximo diez no nacidos en México, no formados en México. Y había los diez. Los ocho en la cancha que iniciaron, más el diente López, más Tobán. Eran los diez, correcto. Pero de eso ahí le importa saber cuántos pueden estar en la cancha. Es que ahí en el arranque del reglamento... Ahí puedes empezar a leer, compadre. El arranque del reglamento... Ahí es donde te dejé. Permíteme, el arranque del reglamento sí dice, permíteme, el once inicial. Ah, ok. Ahí lo que tú leíste ahorita. En relación a lo mencionado en el párrafo anterior dentro de los once jugadores titulares. Ahí está. Ahí está la clave, titulares. O sea, un abogado defensor diría, pues fueron ocho titulares, no nueve titulares. Ok, en ese sentido, si nada más vemos lo que dice de once jugadores titulares, no incumplió. Seguimos leyendo porque si al rato nos dice que tiene que haber siempre ocho en la cancha, entonces ya cambia la cosa. Bueno, aún así el Atlas ganó. Ganó, ganó. Ganó, ganó, ganó el Atlas. Hoy sí le ganó, le ganó a un gran rival, porque tú dices un gran rival, a un gran jugador que ha marcado una época como Guiñá, que metió tres goles hoy y que puso el ejemplo a todos de que vamos, vamos, vamos. Aún cuando iban con un marcador de 4-0 y sobre todo le ganó un árbitro tan malo como César Ramos. Es terrible lo que hizo César hoy. No, acuérdate de la final de Rayados contra el América. No quiso revisar. Pero le da... Fue a revisar dos segundos una jugada. Terrible, terrible. El problema... Pero emocionante el partido. Muy emocionante. Pero él le pone el gran toque de emoción, porque el primer penal que marca es el perdón, pero no es. Inclusive, Jorge, el primer penal no es, pero el gol del triunfo del Atlas, si lo revisas a detalle, probablemente puedes marcar... No, compadre, tampoco es. Puedes marcar una mano, una mano ofensiva de Quiñones. Y entonces, el penalti ya no procede porque hay una mano anterior. O sea, es que la arbitroja fue un desastre. Mauricio, háblale a Arturo Briso. El VAR, el VAR es para que los del VAR en su vida se vuelvan a meter a un estadio de fútbol. Es que lo que no entiendo, Héctor, por la mano que dices, porque sí hay mano de Quiñones antes, es como la va a revisar y revisa nada más la jugada del penal. Y revisa solo el penal. Que yo creo que sí hay, ¿no? Pero luego ni ellos entienden la repetición. No hay un empujón por la espalda del penal, yo creo que no hay duda, pero... Pero ese es el árbitro que nos va a representar, dices tú, ¿verdad? Él es el que va a estar en el Mundial, él de central. Va Fernando Guerrero al VAR. Y también se lo merece, por todo lo mal que está, se lo merece también ir al VAR. Va a ser un desastre ya también el Mundial. Y quien sí se lo merece, Héctor, es Karen Díaz. Karen Díaz, ella sí, es una extraordinaria... Y también los jueces de línea. Sigue siendo tu compadre... Alberto Morín también y Fernando Hernández. Es mi amigo, claro. O ya no se habla. No, 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 por supuesto que sí. Háblale para que... O sea, porque si hay una situación, si hay también una mano de Quiñones previa a la jugada... ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vas a suspender el partido? Es que es un desastre esto. Es que es un desastre. Es un desastre. O sea, ¿está Felipe Ramos Rizzo? Felipe Ramos Rizzo, voy con Felipe Ramos Rizzo. Ni deberíamos estar nosotros aquí. No, 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 este debería ser el show de Felipe, porque independientemente de lo futbolístico... Lo dejamos, vámonos. Es que está manchado esto. Está manchado por idioteses arbitrales. Felipe, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué de todos es lo más grave, Felipe? ¿En qué orden es lo más grave? Que se haya presentado César Ramos arbitrar. No creo que haya sido este partido para él. La verdad, creo que hay un... Quieren protegerlo tanto. Yo creo que la comisión de arbitraje pensó, dijo, ya 3-0, este partido ya está, para que así entres directo a la final. Y hoy César es el que le da vida a Tigres, sancionando un penal, como ya lo dijo Héctor Huerta, por un algazo de Guiñac a Nervo. Porque eso no es penal, ni aquí y en ningún lado. Lo que me extraña es que no le haya dicho el VAR, oye, ve, revísala. Porque están peor los del VAR, Felipe. No, están peor los del VAR, claro. Sí, claro. Sí, no cubrieron bien tampoco en el VAR y me parece que la comisión de arbitraje está tomando decisiones muy, pero muy malas con la gente. ¿César Ramos merecía este partido? ¿Cómo le fue en el torneo, en tu opinión, Felipe? No, 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 para mí César en este momento no es el mejor árbitro de México. Sí, está lejos de serlo. Tiene dos años, Álvaro, tiene dos años sin arbitrar una sola final, sí, por su bajo nivel. Súmale este torneo también. Y este torneo, digo, arbitró muchos partidos porque lo protegieron, porque a pesar de que se equivocaba le siguieron dando para, como sabían que iba a ir al Mundial, dicen, vamos a protegerlo para poderlo meter a la final y que se vaya arbitrando la final. Pero después de esto no lo pueden meter. Sería vergonzoso que César Ramos estuviera en la final la próxima semana. O sea, César Ramos no puede pitar la final, Felipe. No, 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 después de lo de hoy no puede arbitrar la final. Él le cambia el rumbo al partido totalmente con el penal. Y hay un codazo de Guiñac que también, ¿se acuerdan del codazo de Saldívar en el partido contra Chivas? Bueno, pues este es igualito. No, el de Jeremy Márquez que le pega al jugador de Chivas es mucho menos que el de Guiñac de hoy. Y ahí sí, lo echaron. Pero a Guiñac ni amonestación le tienen miedo a los árbitros. Hay, de verdad, yo no sé si César le tiene pavor o le tiene miedo a Guiñac, que en verdad le hizo de todo, le protestó. Bueno, iba hasta el área de penal de Tigres a protestarle y por presiones de Guiñac fue a revisar jugadas al bar. Entonces, la verdad, hoy César dio una exhibición muy mala. Como imagen de árbitro que va a la Copa del Mundo es lamentable. Creo que no está ahorita César anímicamente, que debería de estarlo porque va a la Copa del Mundo, pero no anda bien. ¿Arturo Bricio tendría que presentar su renuncia, Felipe? No lo sé, no lo sé. No, comprometete, Felipe. ¿Ha hecho un buen trabajo en la comisión o no? Digo, te voy a decir una cosa. Tiene cinco años Arturo en la comisión y no hemos visto cambios favorables. Entonces, no tiene por qué continuar, Felipe. Digo, si no lo ha hecho bien, pues entonces que las gentes que son sus jefes decidan si se queda o no se queda. Después de la exhibición de hoy, de verdad, es para pensar en verdad si Arturo está haciendo bien las cosas, si la gente que tiene ahí está haciendo bien las cosas, porque se ve que la preparación, la capacitación, la instrucción está en la calle. Está totalmente en la calle. Pero vamos a ver lo que hizo hoy el buen Cesarín, porque creo que...